Este vídeo muestra la transformación matricial que es una proyección en el plano C. Dejamos que la matriz A sea la dada a una matriz de 3 en 3, y encontrar la transformación ya que T de X es igual a A por X. Nos preguntan, ¿cuáles son el dominio, el codominio y el rango de T? Echemos un vistazo a algunos ejemplos de esta transformación matricial. Comenzando con un vector en R3, multiplicamos la matriz a veces el vector en R3. Observe como el único resultado es que el tercer componente, o el componente Z, es igual a 0. Tanto la X como la Y los componentes siguen siendo los mismos, razón por la cual esta transformación es una proyección en el plano XI. Recuerde, podemos ver los vectores como puntos donde el punto ser el punto terminal del vector en posición estándar. Así que geométricamente, el transformación te proyecta un vector directamente hacia abajo en el avión XI en R3. Echaremos un vistazo a una animación de esto en un momento. Las entradas y salidas tienen tres entradas, por lo que el dominio y los codominios son ambos R3. Todas las salidas posibles yacen en el plano XI, y todos los puntos de la XI plane es una salida de T así que el rango de T es el plano XI. Tenga cuidado de no confundir el codominio con el rango aquí. El alcance es el avión, pero es un plano en R3, por lo que el codominio sigue siendo R3. Todas las salidas de T tienen tres entradas, la última entrada es simplemente cero. En el caso de una matriz cuadrada de n por n, el dominio y el codominio de T de X igual a axón ambos Rn. En esta situación, podemos considerar que T opera en Rn. Ya que mueve los vectores en el mismo espacio, pero tampoco es incorrecto para llamarlo una transformación. Echemos un vistazo a una animación de esta transformación matricial. Y la animación es de el lineal interactivo libro de texto de álgebra que se muestra arriba. En la parte superior de la pantalla, tenemos la matriz A y luego multiplicamos el vector X en verde, igual en rojo al vector B así como animan el vector X en R3. Observa como todas las imágenes del vector X bajo T caen en el plano XI. Pero nuevamente, observe como el vector como B tiene tres componentes, razón por la cual el codominio es R3, es solo que el rango es el plano XI. Espero que esto te haya resultado útil.